Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. El área de cooperativismo en contexto de encierro de Fecotra participó de un encuentro en Salta. Los referentes de la CEL participaron durante esta semana de varias actividades de promoción y debate en torno a la economía social y solidaria, donde la primera semana de noviembre los técnicos y referentes del área de cooperativismo en contextos de encierro y liberados de la Fecotra se trasladaron a la provincia de Salta, donde participaron de diversas actividades sobre economía solidaria. Su exposición se basó en la promoción del modelo cooperativo como alternativa para la reinserción social de personas que están privadas de su libertad. El área de microcréditos de Fecotra brindó capacitación a la Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur de Córdoba. El 26 y 27 de octubre se realizó en la ciudad de Río Cuarto un ciclo de capacitación brindado por los técnicos del área de microcréditos de la Fecotra, en conjunto con Impulso Argentino. Esta actividad estuvo destinada a los responsables de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur de Córdoba, organización que de aquí en adelante podrá otorgar microcréditos a entidades cooperativas o grupos precooperativos con una tasa mínima de interés. Cooperativistas de la seccional CABA de nuestra federación intercambiaron experiencias con el profesor Peter Ranis. El lunes 2 de noviembre la seccional CABA de la Fecotra participó de una reunión que llevaron a cabo José Orbaiceta, presidente del IPES y consejero de INAES, y el profesor Peter Ranis de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En la reunión se intercambiaron experiencias sobre la economía social de ambos países. Sobre este tema conversamos con Ramiro Martínez, perteneciente a la cooperativa Creando Conciencia y participante de la reunión. Nos juntamos en la sede de INAES, en la parte de directorio, con José Orbaiceta, con Peter Ranis, asistimos de esa historia de Payuca, también por la seccional CABA. Y los puntos importantes fue, bueno, Peter Ranis es un profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York, que hace mucho tiempo viene trabajando y escribiendo artículos sobre cooperativas y empresas recuperadas en el proceso argentino. Y ahora está sistematizando su último libro, que tendría por título, que todavía no estaba confirmado, es Los Trabajos. Operativistas como oposición al neoliberalismo. La fundamentación del encuentro fue principalmente conocer cómo ha evolucionado un poco los números de crecimiento de las cooperativas de trabajo en nuestro país, cuáles son las expectativas, el estado de situación. Peter es un hombre que hace, había venido por última vez a la Argentina hace cinco años, pero ha venido constantemente, porque incluso su tesis de doctorado en Ciencias Políticas fue el peronismo. Así que creo que tenía suficiente información histórica y actual, como para tener una charla muy interesante con José Orbaiceta, que le hizo un paneo bastante amplio sobre la situación local. Lo que más nos marcó la reunión es, más allá de que él había participado en encuentros, después se recuperaba tanto en otros lugares del mundo, el cooperativismo de trabajo le llamó más que nada la atención la concepción de la esencia cooperativa pura y autónoma de juntarse, poder elegir el cooperativismo como una forma de vida, ¿no? Cuando nos juntamos un grupo de personas con un fin determinado y ponemos nuestra convicción y nuestras ganas diarias, eso le llamaba mucho la atención y que él manifestaba cada momento que Argentina, la verdad, que estaba entre los primeros países con respecto a los números de incentivo y de construcción política del cooperativismo. Quedó programado que José Orbaiceta está invitado a una actividad en una universidad jesuita y que, bueno, que Peter lo va a acompañar y después lo va a llevar a diferentes procesos cooperativos que se están dando allá, ¿no? Desde restaurantes, pero allá todavía es muy incipiente y lo que se está luchando ahora es fuertemente un proceso más industrial de la recuperación y la constitución de cooperativas. De hecho, el Sindicato Metalúrgico de Estados Unidos está encarando como un acuerdo con el MSC, con el Mondragón Corporación Cooperativa, con la idea de justamente tomar esa experiencia que le permita justamente a una de las más golpeadas industrias después de la crisis de Estados Unidos, que fue la industria metalúrgica, mantener los puestos de trabajo. Y la verdad que es muy interesante, cambia un poco la lógica del trabajo en los Estados Unidos. FECOTRA Radial. Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra punto org punto ar.